¿Qué tal? Buenas tardes, querida comunidad. Soy Juan Pablo Vález, rector del Colegio de Tomahue, de Porto. Primero quiero agradecer a todos por el esfuerzo que estamos realizando de mantener una comunidad en sentido educativo. Especialmente a ustedes, padres, que están hoy cooperando con nosotros en la educación de sus hijos, como siempre debe ser. Pero también a ustedes, profesores, que en sus casas y lugares donde están, están realizando guías y trabajos. Hemos recibido muchas visaciones y también algunos puntos de mejora. Y eso lo vamos a realizar en los próximos días. Estamos a punto de pasar a la fase 2 del proceso que hemos planificado, que es tener cápsulas y clases pequeñas en materias duras y en otras también. Esto será en las próximas semanas. También quiero hoy hacer una pequeña reflexión. Esta vez no voy a sacar ningún elemento, como lo he hecho otras veces. Voy a citar a un filósofo francés, Jean Morin, que dijo hace ya más de 10 años, la humanidad navega en males de incertidumbre con archipiélago de incertezas. Hoy estamos viviendo un tiempo incierto, con mucha incertidumbre, pero tenemos una gran y única certeza, que es nuestra familia de origen, o nuestra familia extendida, que son los amigos. Esas son nuestras certezas, la real, no la ideal. ¿Qué les pido entonces? Que en esa certeza nos contengamos mutuamente. Que los hijos contengan a sus padres, porque ellos también tienen mucha incertidumbre en el mundo laboral, como lo tenemos todos nosotros. Y que también los padres sean capaces de contenir a sus hijos, no importa la edad que tengan. Que hagamos alianzas estratégicas de contención. Que si hay tensión en la familia, hagamos una tregua. Una tregua de paz por este tiempo de cuarentena. Y así ne demos un nuevo círculo virtuoso de comunidad educativa. Un abrazo y que todos seamos capaces de ser mejores personas frente a esta crisis. Les tengo mucho cariño. Muchas gracias.